Relatos, entre las voces de lo desconocido. 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 Algunos la llamaban la Casa de Mandiga, la Esquina de Mandiga. También se le conocía como la Casa del Diablo o la Esquina del Diablo. Una casa abandonada, cuyo nombre todo el barrio sabía, pero nadie decía el porqué. Siempre pasaba por esa esquina en cada ocasión que visitaba a mi novia. La veía de pasada en las noches y jamás me había percatado de actividad alguna. El frente desgastado de color blanco opaco, ventanas deterioradas con vidrios rotos, por donde se veían salir los gatos de vez en cuando. Y sobra decir que nunca había luz prendida ni siquiera en el frente. Durante mucho tiempo, sentí la fuerte curiosidad de entrar a esa casa. El lugar se veía descuidado, sucio y eso uno lo podía deducir con solo ver la fachada. Aún así, necesitaba entrar, quería quitarme las dudas de cómo era el interior, de por qué le decían la Casa del Diablo. En una ocasión le pregunté a mi novia sobre ese lugar y no me supo decir mucho. Consideré pedirle que me acompañara a entrar en una noche, pero no quise ser directo para que no rechazara la idea desde el mismo inicio. Hablamos por un buen rato sobre esa casa del diablo, de rumores, anécdotas de vecinos y mitos sobre ella. Nadie decía algo específico que nos diera alguna evidencia de por qué la llamaban así a esa vivienda. Solo parecían cuentos para entretener. Tratamos de averiguar con algunos vecinos cuánto tiempo llevaba desocupada y la gran mayoría afirmaban desconocerlo. Algunos creo que lo sabían, pero no nos quisieron dar la respuesta y eso se notaba en la forma automática de negarlo. Hasta que dimos con la persona correcta, la abuela de mi novia, nos contó la historia de esa casa o por lo menos lo poco que ella sabía. Según la anciana, 50 años atrás vivía una familia muy adinerada. Eran personas tan bien económicamente que los vecinos no comprendían de qué vivían y por qué estaban allí. Algunas malas lenguas ponían en duda el origen de sus ingresos, relacionándolos con la mafia y la delincuencia. Lo que la abuela daba fe es que jamás se supo de qué trabajaba el padre de familia. Tampoco de que si era dueño de alguna empresa, línea de negocios o si eran propietarios de algún campo. Poseían dos automóviles que para la época era un inicio de bienestar económico y gozaban de todos los lujos que nadie se podría imaginar. Hasta organizaban fiestas para el barrio y corrían con todos los gastos. Ayudaban con la escuela del barrio, los hospitales y algunas obras benéficas. El origen de su dinero siempre fue un misterio y nadie se atrevía a preguntarles a qué se dedicaban. Lo cierto es que su ritmo de vida era totalmente disparejo al que tenían el resto de los vecinos. Tampoco se comprendía por qué vivían en una zona de clase media. Al contarnos la historia, la abuela de mi novia nos resaltó algo de que de la noche a la mañana la familia desapareció. Dejaron uno de los automóviles en la calle y los vieron subirse al otro automóvil con valijas hechas. Se fueron del barrio, en silencio, sin despedida y sin festejos. La casa quedó abandonada desde ese día. Nunca fue puesta en venta. Nadie reclamó todos los muebles de su interior y tampoco apareció algún interesado en alquilarla. Ni siquiera fue ocupada, porque desde la repentina huida, comenzaron los rumores sobre la familia que recibía su riqueza por la obra del diablo. Pero que un día sucedió que la familia debió irse para siempre. Hasta se creía que el padre de familia era el mismo demonio. El diablo casado y con hijos viviendo entre los seres humanos y gozando de todos los placeres de la vida mientras se ganaba el corazón del barrio. Luego de contarnos esa historia, la anciana me observó fijo y me advirtió que no intentara entrar en esa casa. No comprendí en su momento por qué me lo decía a mí, aunque hoy puedo asegurar que mi curiosidad demostraba más interés de lo que podría tener cualquiera. Allí entendí que la casa del diablo era algo de lo que todos sabían, pero nadie repetía. Unos días después de conocer aquella historia, al visitar a mi novia le propuse entrar a la casa. Ella se mostró algo incómoda, pero también tenía curiosidad. Queríamos saber qué tan cierto era ese relato sobre la familia adinerada que se esfumó de repente, y la mejor manera de saberlo era entrando a verificar su interior. Nosotros de lo único que podríamos dar fe es que desde que tenemos uso de razón, esa casa nunca fue habitada. Mis suegros salieron de visita a casa de unos familiares lejanos y no volverían hasta el otro día. Era la noche perfecta. Algunos pensarían que nos íbamos a quedar haciendo cosa de pareja, pero en realidad, nosotros decidimos adentrarnos en la casa del diablo. A las dos de la mañana, salimos con dos linternas y nos acercamos como si estuviéramos caminando como una pareja normal. Primero nos aseguramos que no hubiera nadie en la calle, ya que la puerta estaba asegurada y podrían vernos entrar desde las dos calles con facilidad. Cuando estábamos seguros de que nadie había, observamos por una leve grieta sobre esa puerta, ni con la linterna podríamos ver algo. Al apoyar la mano sobre el picaporte, la puerta se abrió como si nada. No estaba cerrada con llave, tampoco atrancada con ningún tipo de cadena. Sin decir una sola palabra, me observé con mi novia. Ambos nos encogimos de hombros por darnos cuenta de que la puerta jamás estuvo cerrada con llave. Entramos iluminando el camino. Se respiraba el ambiente húmedo y pesado, lo típico de una casa abandonada. Nos encontramos con una sala de estar típica de los años 60. Todo estaba lleno de polvo y telarañas, pero extrañamente los muebles se conservaban intactos. Oímos las maderas crujir encima de nosotros, como si fuera del piso de arriba. Mi novia me abrazó y soltó la linterna, la cual cayó al piso. El sonido del crujido avanzaba hacia nosotros. Luego, el sonido de los pasos acompañó los crujidos en las maderas. Algo caminaba lentamente hacia nosotros. Las luces se encendieron. El motor viejo del refrigerador nos descolocó. También una radio a todo volumen. Salimos corriendo hacia la salida. La puerta se azotó. Al tratar de abrirla, no lo lográbamos. El picaporte estaba duro. Mi novia no dejaba de gritar mientras yo trataba de abrir la puerta para sacarnos de allí. Finalmente, la puerta se abrió y salimos corriendo sin ni siquiera preocuparnos de cerrar la puerta y huimos de regreso a su casa. Con mi novia nos quedamos varios minutos abrazados, mientras recuperábamos el aliento. Nos arrepentimos de entrar a esa casa. La idea había sido pésima. Mi novia no dejaba de repetir que habíamos enfurecido al diablo. Desde ese momento, hasta cerca de las 4 de la mañana, ya no habíamos hablado más del asunto. Yo me preguntaba cómo podía ser que una casa abandonada, desde hace 50 años, tuviera energía eléctrica. Mi novia de la nada soltó que la casa no estaba abandonada, que allí vivía alguien, o quizá tenga quien cuida el hogar. Le pedí que me explicara a quien encendió la luz y los demás electrodomésticos. Quizás levantar la llave lo explicaría, pero tener todo conectado, la puerta sin llave. Mi novia se largó en llanto entre temblores. Hablé con ella para calmarla, pero no era suficiente. Todo empeoró en un momento en que veo que nuestras linternas estaban en la mesa de la cocina, pero yo recordaba que ella había dejado caer la suya. Le pregunté si había tomado la linterna que se le cayó. Me aseguró que no. Antes de explicarlo, se dio cuenta de ambas linternas. Gritó por instinto como si estuviera en una película de terror. Las luces se apagaron. Nos quedamos sin corriente eléctrica. Fuimos hasta las linternas para iluminar la casa. Al encender, una parpadeó varias veces, pero terminó apagándose del todo. Probé con la otra linterna y sucedió lo mismo. Estábamos completamente a oscuras, aterrados, sin saber qué hacer. Tomé mi móvil para iluminarnos con algo, pero no encendió. Mi novia no dejaba de temblar por los nervios. No teníamos más que hacer que esperar a que se hiciera de día. Se escucharon pasos dentro de la casa, con el mismo periodo entre cada uno, al igual que en la casa del diablo. Sin dudarlo, tomé a mi novia y la llevé hasta la puerta. Hice lo posible por abrirla, pero era imposible. El picaporte estaba pegado. No se movía en absoluto. El sonido de los pasos poco a poco se acercaba más a nosotros. No nos atrevíamos a mirar atrás. Los pasos aumentaron de frecuencia, amenazando a llegar a nosotros. Hasta que finalmente, logramos abrir la puerta y salimos corriendo. Nos alejamos varias cuadras. Por fortuna, los primeros rayos de sol comenzaron a salir, dándonos algo de alivio. No estábamos seguros si de día las cosas no pasarían de igual manera, pero créanme que nos dio un alivio. Nos quedamos sobre una parada de autobús, aguardando a que amaneciera, mientras mi novia me culpaba por todo. Dijo que todo había sido mi idea. No pude reprocharle nada, ya que ella tenía razón. Aquello nos pasó por mi insistencia de averiguar sobre esa casa del diablo. Luego de algunos minutos de un incómodo silencio, mi novia se levantó yendo directo a su casa. Ni se preocupó si la seguía o no. Yo caminaba algunos metros detrás de ella, esperando a que se calmara. La puerta de su casa estaba abierta hacia atrás. Cuando mi novia entró, dijo tanta grosería junta que debía entrar a paso apurado para saber qué pasaba. La casa estaba dada vuelta. Las mesas y las sillas rotas. Las cortinas arrancadas. Además, marcas de garras sobre las paredes. El refrigerador estaba abierto, con todo lo que debería estar en su interior. Estaba afuera. El hogar parecía como si hubiera sufrido un torbellino en su interior. Seguí inspeccionando la casa. Los espejos que pude visualizar estaban rotos. Mi novia me llamó para echarme de su casa. Traté de calmarla, pero prácticamente me corrió a la fuerza mientras ella me golpeaba. No pude enojarme con ella, porque me estaba imaginando la explicación que le daría a sus padres cuando ellos regresaran. Tuve que irme a mi casa y fingir que no había pasado nada. Dormí toda la mañana, aunque de muy mala manera. Me costó demasiado conciliar el sueño, y cerca de las dos de la tarde, me despertó mi madre. La noté angustiada. Cuando le pregunté qué pasó, me dijo que me buscaban. Pensé que se trataba de la policía por entrar en una propiedad ajena. Pero me di cuenta de que era el padre de mi novia. Los ojos se le salían de las cuencas al verme. Para cuando me di cuenta, caí al piso. Me había dado un fuerte puñetazo en el rostro, del que no tuve tiempo de esquivar. Luego, el grito de desesperación de mi madre, entre insultos. El padre de mi novia me prohibió acercarme a su hija, por lo que provoqué en su casa. Finalmente, él se fue. En ese momento me tocó enfrentarme a mi madre. Tuve que sincerarme y explicarle sobre la casa del diablo. Le dije toda la verdad. Mi madre me dio una bofetada, y justo en mi ojo morado. No esperaba que fueran tan creyentes de aquellas leyendas. Aunque para mí, no fue solo una leyenda, sino una vivencia. Durante algunos días traté de llevar una vida normal, aunque no fue fácil. Gracias al padre de mi novia, todos los vecinos se enteraron sobre todo lo que hicimos. Esparció los rumores con cada persona que pudo. Muchos me retiraron el saludo. Incluso en un comercio no me quisieron ni atender. Estaba devastado. Hablé con mi madre para irme de casa, aunque ella no estaba muy de acuerdo. Me pidió que hablara con mi padre, por si me podía recibir, pero que me lo pensara primero. Esa tarde, mi novia vino a verme. Mi madre me dio espacio para poder hablar con ella. Me preguntó cómo estaba, y aunque se mostraba algo apagada, le pedí que fuera al grano. Me contó que en su casa la estaban pasando muy mal, que en la noche se escuchaban ruidos extraños, además de los pasos que presenciamos, que las puertas se abrían de golpe. Sus padres querían irse de la casa, aunque mi novia no tenía deseos de irse de Santa Fe. Le rogué que me disculpara por todo lo que estaba viviendo, y le expliqué que en mi casa no estaba pasando nada. Le ofrecí quedarse, pero ella se negó. Me pidió que la ayudara a buscar una solución. Que lo que despertamos esa noche, se quedó en su casa, pero que quería evitar mudarse. Tomé coraje y fui hasta su casa. Quería hacerme cargo de las consecuencias de la tonta idea de entrar en esa casa del diablo. Sus padres me vieron con recelo. No me dirigieron palabra alguna. Tampoco me echaron. Rompí el hielo pidiendo perdón por lo ocurrido, y que estaba dispuesto a hacer lo que fuera, para poder resolverlo. Una de las sillas se movió. Mi suegra saltó del susto. Aunque mi suegro parecía haberse acostumbrado, solo estaba incómodo. La mesa comenzó a temblar. Las luces parpadearon. Mientras mi suegro decía que mi presencia era peor, me obligó a retirarme de su casa. Pero tomé una decisión. Aún eran las cinco de la tarde. Seguía siendo de día. Tomé coraje y dije que iba a regresar a la casa del diablo. Mi novia me seguía para evitarlo. Mis suegros ni se opusieron. Le di un beso en la frente a mi novia, y le dije que todo esto era mi culpa, que yo me lo llevaría conmigo, si era necesario. La dejé en su casa y fui hasta la esquina maldita. Observé la puerta con atención de lejos, las ventanas desgastadas, y lo descuidado de la pintura. Sentía miedo, pero esa fue mi travesura, no la de mi novia ni su familia. Al acercarme, uno de los vecinos me tomó del brazo, y me pidió que no cometiera una locura. Me solté de él, y me fui hasta la entrada. Toqué la puerta para mostrar mi educación. La puerta se abrió lentamente, dándome la bienvenida. Escuché detrás de mí, el conjunto de ventanas de los vecinos cerrándose. Muchos me estaban viendo, y nadie quería ser testigo. Respiré hondo, entré, y me quedé detenido a unos metros de la entrada. Pedí permiso, y di algunos pasos hacia adelante. El crujir de las maderas y los pasos se hicieron presentes de nuevo, y la puerta se cerró por sí misma, aunque de manera tenue. Antes de que los pasos siguieran avanzando, tomé coraje, y pedí perdón. Los pasos se detuvieron, y le repetí la disculpa. Las luces se encendieron al igual que la radio, y una de las sillas frente a una mesa próxima, se deslizó hacia atrás. No comprendí por qué, pero esa silla se inclinó un poco hacia atrás, y se dejó caer con brusquedad. Entendí que aquello estaba en la casa. Seguramente era el diablo que me invitó a tomar asiento. Así lo hice. Me senté en esa silla. Otra frente a mí se movió hacia atrás, y luego se acomodó un poco hacia adelante. Temblaba de los nervios. No podía ver a nadie, pero sabía que algo estaba allí. Una energía hacía todo eso posible. Me sentí observado desde todas partes. Tras mi silencio, la mesa retumbó como si se hubiera producido un golpe. Fue cuando pedí perdón de nuevo. Di el nombre de mi novia y su familia, y le pedí que no los molestara más. Que la idea de entrar en esa casa fue mía, y que yo era el responsable. Las luces comenzaron a temblar. La mesa se sacudía de lado a lado. No sabía cómo reaccionar. Solo supe pedir perdón una y otra vez. Aquello había sido lo último que recordé. Desperté en el hospital. Estaba entubado y casi no podía moverme. Mi madre entró entre llantos, y estaba alegre de verme despertar. La cabeza me daba vueltas. Respiraba lento para hacerlo bien. Bien, los doctores me revisaron, y luego de unas horas, mi madre me explicó todo lo que pasó. Me dijo que la casa del diablo se prendió fuego, y los bomberos me rescataron justo a tiempo. Llevaba tres días en coma. No sabían si iba a despertar. Dentro de la casa no quedaron pertenencia alguna. Todo se perdió. Nunca más tuve noticias de aquella presencia, que se supone era el diablo. Lo que sí, la que fue mi novia se había marchado junto con sus padres. Tal cual la familia de la casa del diablo, igual desapareció. Ellos desaparecieron sin dejar huella alguna. Hace cinco años que sucedió esto. La casa del diablo permanece clausurada, y yo sigo viviendo en el barrio sin más problemas. Creo que mi perdón fue recibido, aunque hasta el día de hoy, tengo problemas respiratorios a raíz del incendio. Es una secuela permanente que me afecta en mi calidad de vida. No puedo correr ni agitarme, ya que mis pulmones funcionan al 70%. Imagino que algún precio tuve que pagar. La casa del diablo, historia de terror escrita por Pablo Rojas, relatada por entre las voces de lo desconocido. Entre las voces de lo desconocido. Te desea... Buenas noches. Buenas noches. Meotras. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.